... ...seguramente sí... ...¿te gusta el cine español? ...me encanta... ...¿sabes alguna de las chicas nominadas? ...no tengo ni idea... ...no, no, 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 no lo sé... ...y bueno... ...¿después las podrás ver cuando estén disponibles? ...no, cuando vengan aquí... ...yo cuando vengan aquí voy a ir siempre a todos los estrenos... ...así que nada, vamos a ver la gala... ...y cómo se presenta... ...¿sueles ver la gala de Locoya? ...no, no... ...no, ¿por qué? ...porque no sé, no sé mucho de la tele, no... ...¿y te gusta el cine español? ...sí, veo malas noticias... ...sí, un programa así... ...pero a mí... ...cosa de cine no... ...no lo veo, no sé... ...no lo ves, ¿no te gusta el cine español? ...sí, sí me gusta, pero no suelo ver la gala... ...veo el cine pero no veo la gala... ...pues... ...no sé, yo no soy digamos experto en la materia esa... ...por lo tanto no... ...no, no... ...¿y te gusta el cine español? ...hombre, el cine siempre ha gustado... ...es lo mejor que ha habido... ...lo que pasa que aquí en Melilla... ...no han quitado lo mejor que había de cine... ...y nos han dejado aquí a las dos velas... ...solamente cuenta con un cine, ¿no? ...hombre, ese cine nacional... ...que era el cine nacional de toda la vida... ...tenían que haberlo dejado... ...bueno, quieren tenerlo como teatro... ...que era teatro también... ...pero tenían que haberlo dejado como cine... ...por lo menos... ...es que ver una película en una sala... ...es lo mejor que hay... ...sí suelo verla, sí... ...sí sueles verla... ...¿y has visto alguna de las películas nominadas de este año? ...no, este año no he tenido ocasión... ...hemos estado un poco ocupados entre nietos... ...no, no vivo aquí... ...yo vivo en Sagún, provincia de León... ...y hemos tenido nietos y así, no... ...este año, poca cine... ...porque es un pueblo y hay que desplazarse a... ...a la capital para ver cine... ...¿y la vas a ver mañana? ...casi seguro... ...no, ¿no? ...¿por qué? ...pues no sé, porque no tenemos tiempo por él... ...es también tarde, ¿no? ...es por el horario también, ¿no algo? ...¿y sueles ver cine en español? ...sí, claro, sí, sí, sí... ...y mañana por la noche no vas a ver la gala... ...¿qué da mañana? ...porque tengo a los niños, a mis nietos... ...no, lo veo, bueno... ...a lo mejor lo veo un momento... ...pero lo que es la gala entera, no... ...es que es muy tarde, ¿no? ...sí, hay más un rato, pero... ...¿y le gusta el cine español? ...a mí sí... ...no me gustan mucho las gala sesas... ...están como muy politizadas y luego no me va... ...algunas veces sí la vemos, ¿verdad? ...algunas veces, sí... ...¿y la van a ver mañana? ...pues yo creo que sí... ...yo creo que sí, me gustaría verla, sí... ...me gustaría... ...y es que le gusta el cine español, ¿no? ...sí, me gusta el cine en general... ...el español también, claro... ...verán las películas que salgan ganadoras... ...o las nominadas, ¿no han visto ninguna? ...sí, casi todos los años la vemos... ...depende también si... ...si nos surge otra cosa... ...pero normalmente si nos gusta verla... ...por lo menos un poquito, sí... ...y, quizás... ...no es un poquito... ...hó...